Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Hoy les voy a dar un tip para conservar el guacamole en buen estado. Porque el guacamole lo preparamos y hay que comerlo en un instante porque se pone negrito. Pero les voy a dar un tip para que les dure hasta el otro día totalmente bien. Bien, aquí está ya el guacamole. Vamos a poner una parte de guacamole en este recipiente. Este lo vamos a dejar aquí. A este que pase aquí, a este recipiente, le vamos a agregar agua. Así como cuando le ponemos agua a las papas para que no se oxiden. O a las manzanas cuando las cortamos. Igualito, miren, idéntico. No hay que revolverle, el agua tiene que quedar ahí arriba. Ahora lo vamos a cubrir con un film. Y así lo vamos a guardar en el refrigerador. Vamos a decir, bueno, pues este lo quiero para mañana. ¿No? Ahí se va a quedar. Ahora este solamente lo vamos a tapar. Vamos a dejar estos dos sujetos de prueba, como de laboratorio. Sí. Este uno y este dos. Este con agua, este sin agua. Y vamos a dejarlos el mismo tiempo para ver qué sucede. Sí, de aquí a mañana vamos a comprobar cuál se conservó mejor. Mejor, claro. Bueno, pues ayer hicimos este guacamole. Acuérdense que lo pusimos este en un plato y este en otro con un poco de agua. Vamos a ver qué pasó. Destapamos este. Y bueno, pues está todo prietito. ¿Ya vieron? Vamos a ver. Se puso oscuro. Vamos a ver qué pasó con este otro. Al que le pusimos agua, ¿se acuerdan? Se la vamos a quitar. Vamos a ver que sí se conservó totalmente verde. ¿Ya vieron? Este ya en unas horitas estaba ya negrito. Sí. Pero este miren. ¿No sabe a agua? No. Entonces ya vieron que este tip sí funciona. Si les gustó este tip, donde les enseñé cómo conservar el guacamole hasta el otro día. Acuérdense que esto lo hicimos ayer. Y miren, en unas horas prietito. Y ahora casi casi con lo acabado de hacer. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal donde encontrarán más tips interesantes como el de hoy. Los espero. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal donde encontrarán más tips interesantes como el de hoy.